Mucha gente me pregunta cómo está todo y qué viene ahora. En algunos veo el optimismo intacto, en otros veo preocupación y a veces resignación. Para determinar adecuadamente cómo van las cosas, debo ir un rato al pasado a ver lo que cada actor ha hecho. Por un lado, Nicolás Maduro ha caído contumazmente en el error, el fraude, la simulación, la estafa, la mentira y la manipulación. Al controlar todos los poderes, fue él quien puso la fecha de las elecciones, quien impidió que 5 millones de venezolanos pudieran votar, quien trató de dividir a la oposición quitando los partidos a sus líderes, impulsando candidaturas sin entidad, impidiendo candidaturas como la de María Corina Machado y Corina Lloris, por solo mencionar dos, quien intentó sabotear nuestra campaña robándose camiones, confiscando sonidos y persiguiendo y deteniendo a cualquier persona que ofreciera algún servicio a nuestro equipo. Fue Maduro quien controló todo el proceso y cada uno de los espacios electorales, desde la rectoría del CNE hasta cada uno de los centros de votación. Con todo eso perdió y se robó la elección mostrando un resultado totalmente falso. Luego inició la más cruel de las represiones, con saldo de casi 30 personas fallecidas y cerca de 2.500 personas detenidas por delitos que jamás cometieron. Allí se incluyen adolescentes, mujeres, personas con discapacidad. También produjo destituciones masivas de funcionarios públicos solo con la duda de que no lo hubieran apoyado. En su desesperación por quedarse en el poder con nulo apoyo popular, profundizó su alianza con países no democráticos como Rusia, China, Irán y Cuba, como ya lo hemos denunciado y se peleó con países determinantes, no solo antagónicos como los de América y Europa, sino varios con los que tenía alguna relación cercana, como son Chile, Colombia, Brasil, México, España, entre otros. Va Maduro de error en error, de trapizonda en trapizonda, de chapuza en chapuza. La orden de aprehensión contra el presidente electo de todos los venezolanos, Edmundo González Urrutia, quien desde el 28 de julio ha sido acusado de delitos imposibles de cometer por él, y ha sido perseguido por el SEBIN y la DGCIN poniendo su vida y libertad en peligro, lo ha llevado a continuar su lucha desde la capital de España. Asimismo, el constante asedio a la embajada argentina y a sus inquilinos no sirve para dar más muestras de la demencia política y de la inseguridad madurista de poder sostener su estafa. Ese es Maduro, sin apoyo popular, aislado en el mundo y con el soporte de la Fuerza Armada y los poderes que controla. Su farsa es insostenible. Del otro lado estamos nosotros, ¿quién es? La nación venezolana, liderada por Edmundo González, ahora en Madrid, y María Corina Machado, quien sigue en Caracas. Aquí no hay lo que algunos dicen o creen, una polarización. El país no está polarizado. Esta es una lucha del pueblo venezolano contra una cúpula mafiosa que se adueñó del Estado para aplicar terrorismo. Hemos librado una lucha de resistencia. Nos unimos de abajo hacia arriba con las primarias. Participamos intensamente en la campaña y vencimos todos los obstáculos. Llegamos al 28 de julio con candidato, liderazgo, unidad y tarjeta. Y no solo logramos ganar con Edmundo González, sino que logramos arrasar y, lo más importante, demostrar el triunfo acta por acta. Luego, hemos sufrido estoicamente todo este irracional proceso de represión, acompañando a las víctimas y a su familia, exigiendo el respeto al resultado y la liberación de todos los presos políticos. Hemos logrado que nuestra nación esté consciente y movilizada. A pesar de la persecución y los riesgos, los ciudadanos salimos a la calle cuando hay convocatoria del liderazgo. Estamos incólumes ante las agresiones y seguimos adelante con vigor. Hemos logrado que la comunidad internacional esté clara y sensibilizada con nuestra realidad. Nadie reconoce a Maduro ni la burda sentencia del TSJ. Todos saben que Edmundo González es el presidente electo y nos brindan solidaridad por encima de intereses y visiones ideológicas de los gobernantes. La comunidad internacional está con la nación venezolana. Lo que hemos logrado es heroico y lo hemos hecho todos. Hemos actuado con serenidad y firmeza. Estamos totalmente comprometidos con la decisión del pueblo el 28 de julio, esa que hemos probado y vamos a defender. Nos corresponde a todos seguir actuando, no sucumbir ante el miedo y el terrorismo en el que quieren subsumirnos. Actuar desde diversas formas de lucha en el espacio en el cual nos encontremos, dentro y fuera de Venezuela, desde nuestras comunidades, nuestras familias, gremios profesionales, obreros, gremios estudiantiles, desde todos los escenarios y sectores nos corresponde organizarnos. Combinar formas de lucha y de activismo local con los llamados generales que haga el liderazgo nacional. En este accionar, la solidaridad con los presos políticos y las víctimas se hace fundamental, siempre tomando previsiones, pero actuando para que todos sepan en Venezuela y el mundo que seguimos adelante resistiendo. Será histórico ver cómo la nación enfrenta y vence a la dictadura y hace respetar su soberanía. El papel de cada venezolano, dentro y fuera del país, así como de los amigos de Venezuela, será crucial para avanzar en esta causa y vencer a Maduro y a sus cómplices. Mucho ánimo, mucho optimismo, mucha resistencia, mucha esperanza, mucho compromiso, mucha acción. Mientras Maduro se equivoca y se aísla, nosotros seguimos actuando hasta vencer. ¡Que viva Venezuela libre!